PITAYA Otro, nuevo departamento Nuevo departamento, nuevo set ¿Cómo ven esto del poterero? Me encanta el caballo Es un perfil ahí Le da un toque rústico Le da un toque rústico pero moderno al mismo tiempo Y a mi querida y glamorosa Débora Lagra Rústica pero moderna Señoras y señores Ustedes lo pidieron, ustedes lo solicitaron La más aclamada Presencia de mi querida Manelic González ¿Cómo te sientes de estar de vuelta en el poterero? Nerviosa ¿Por qué? No sé, últimamente me pongo muy nerviosa Con podcast y entrevistas Y cosas que digo ¿Por qué? ¿Porque te das cuenta que sueltas la lengua de más Y te arrepientes? Sí, o sea Digo las cosas, las escupo Y luego digo Ay no, pero me estoy metiendo el pie yo solita Pero mira, así soy Pero la vez pasada te fue muy bien Y nos fue muy bien a todos en el potereo cuando llegaste como invitada Porque platicamos muchos temas Dije mi verdad Dijiste tu verdad Y del otro lado no han dicho su verdad Pero quiero saber puntualmente Si sientes celos ahorita de que voy a ser papá ¿Cómo me tiembla? Pues ahí sí O sea, no celos Pero sí siento como raro ¿Por qué? No sé güey, o sea, eras mío ¡Ay no! O sea, siento que éramos como que El, ay no, pues siempre vamos a estar solteros O nunca nos vamos a tener como algo serio O no sé, ibas a ser mi compañero si éramos viejos Creo que alguna vez lo platicamos Siempre vamos a estar juntos, Manu ¿De que volvemos a tener gatos? Eso nunca va a ser un impedimento Y yo quiero saber Ahorita cómo está tu corazón Porque dijiste Siempre vamos a estar solteros Y esa es una gran pregunta para toda la gente ¿Estás soltera? ¿Tienes novio? ¿Hay alguien? Mmm, más o menos Porque la contraparte sí tiene a alguien Y, bueno, pero es que la contraparte siempre tiene a alguien No, pero... ¿Cómo? ¿Tiene a alguien? ¿Cómo? ¿Tiene a alguien conocida? ¡Hasta con novia! Sí, que me dan igual la verdad, eh O sea, les deseo lo mejor Lo mejor de lo mejor Pero yo estoy soltera ¿Pero qué crees? Yo no sé si es porque te vi a ti que ibas a ser papá Algo me pasó Se vibró el útero O que voy a salir de los 33 Pero quiero tener novio Se llama furor uterino, mi amor ¡Furor uterino! Pues tengo furor ¿De verdad que sí? Sí Quiero tener novio Es de época que se presta como para buscar el calor humano En la papá Ya como para febrero, marzo Dices ya ¿Se me quita? Ah, bueno, menos mal Oye, Mane, pero yo quiero saber ¿Cómo fue que te enteraste que ibas a ser tía? Por Instagram, re grandísimo Ni siquiera tuviste la decencia ¡No! Ya pensamos que lo reclamó Es que poco No, no O sea, no, mira No me llegó invitación para la develación Estabas en tu tour con Sammy Miguel Luis En... Por cierto En Dubai Estaban haciendo su sección imposible hablando inglés Veanlos en vivos que están divertidísimos Son una joya Sammy Miguel Luis Versión Michelle Lando y Manelik No me invitaste a la develación No me... No fuiste para escribirme y decirme ¿Qué crees? No, me enteré por redes sociales ¿Qué crees? ¿A mí tampoco me invitó? ¿Te invitó? ¡A la... no! Ahora resulta que todos querían ir y cuando se les invita no van a ningún pinche lugar Pues aquí estoy Yo siempre estoy donde me invitas ¿Segura? Sí Bueno, está bien Ya no voy a decir nada Oye, Débora ¿Tú viste un pleito con Mané? Dígate que sí Pero creo que fue más ped interno mío La verdad Yo estaba como loca diciendo Sí, no, ¿qué pasó? ¿Pero interno suyo te da miedo que está aquí? Cuenta y exagera Te voy a exagerar pero sabroso Porque mira que no eres la primera que dice que le destruyó la vida Que la maldad es simbólogo, que soy mala Entonces, échame la hermana, estoy acostumbrada No me destrozco ¿Qué odias a las dragas? Dice, ¿verdad? No, traumadas ¡Ay! ¡Otra vez no! Ya pasamos por eso Eso va a ser después ¿Cómo que odias a las dragas? No, güey Digo, está traumada ¡Ah! Traumadrag No, pero también ella te invita Pero mira, ahí te va El año pasado, así, época de sembrina, época de perdonar De repente nos invitan a la fiesta de la agencia Y llego y yo dije, no puedo creer, va a estar Mane, ¿no? Yo crecí así con Mane, ¿no? Ya sabes Creciste cerca Ay, los veía desde chiquita Yo estaba muy chiquita Yo iba a ser como en las secundarias de cuenta Un decir para que diga que estudié Sí Entonces, de repente te veo yo así Hola Mane, ¿cómo estás? ¿Y qué hice? Hola Y se dio la vuelta Y yo dije Ay, y le dije a Mark Yo siento Que le caigo, Mane Que no le caí bien Ay, está bien, exagerada Nada más le dijiste hola Pues es que así somos nosotras de hormonales ¿Ya sabes? Bueno, sí Pero yo dije, yo le quería invitar a un chupi Yo quiero irme de fiesta con ella Vámonos a mí, conos a donde sea Pero así yo pensaba Me pasa mucho, de hecho O sea, la gente piensa que yo soy como Me ven en los realities O como me ven en mis stories Que es como que sienten esa conexión Como de, güey, somos amigos Entonces piensan que cuando Me llegan a saludar No me llegan a saludar Va a ser como Güey, qué pedo, güey Nos tomamos unos shots Y no, la verdad es que soy muy penosa Me cuesta mucho trabajo Socializar con la gente Y soy muy cerrada Y cada vez me cuesta más trabajo Y cada vez soy más cerrada con mi círculo Entonces, sí es como Ah, hola Pero no es por ser grosera O sea, te cuesta en el sentido de que Socializar De confianza, de que te vean la jeta O por qué Entre parejas, sí Por ese lado me cuesta mucho trabajo Tener una pareja Porque antes, cuando no era famosa Era como, güey, nos tomamos una foto Y era de, ah, huevo Me va a subir a sus redes sociales Ya es formal Ahora, el güey me pide una foto Y es como Please no la subas No, please No, de que Pues es que a lo mejor Y solo se está acercando a mí A portar seguidores Eso es por el lado de hombres Por mi lado social En cuanto a las personas Soy muy cerrada y penosa De verdad, me da mucha pena Socializar con la gente No soy de las que llegue Y, hola, cuéntame de tu vida Cero Tú lo sabes Totalmente O sea, soy muy así Eres muy selectiva Con quien te abres Y la gente piensa Que soy mamona Y es que también la gente La gente alrededor Es mierda Eso es mierda O sea, la gente que llega Después de que tienes cierto éxito O que has cumplido algunas metas O que has hecho cosas Eh, se vuelven hasta envidiosos De cierto modo Y las personas que Que son más ponzoñosas Ponzoñosas Son las que están más cerca de ti Al final Y sabes qué Siempre Está cabrón La gente se queda mucho Con idealizar a la persona Precisamente Como dices Te ven ahí Vamos a ir Te lo prometo Mira, aquí no tengo mi espejito Como en mi podcast Pero prometo Manel y González Herrera Que nos vamos a ir De pedas Tú y yo Eso A traer las pelucas Yo por nuestro hígado Oye, Manel Ahora Te convertiste en una superestrella No solamente de reality Sino que también En redes sociales Despegaste muchísimo Más cabrón Que en una carrera Como de reality Y todo Sí ¿Te gustaría hacer carrera En otra cosa Aparte de los realities? Sí ¿En qué? Me encantaría Y me está costando Mucho trabajo A mí me dieron la oportunidad En Paramount De hacer Una participación En El Capo Que para mí fue como Ay, por fin Me están dando la oportunidad Porque como que Me encasillaron mucho En la borracha Peleona Sí, claro Mal hablada Mal hablada Pedera Puta pedera Que le destruye la vida A todo el mundo Y suéltame Me lastimas Suéltalo Está muerto Yo también quiero decir Tienen trabajo Hasta eso Y de que me den Esa oportunidad O en las estrellas De hacer otras cosas Sí es como súper importante Para mí Y digo Tú no me lo vas a negar Que sí te encasillan Mucho en Eres chico reality Eres Inútil No sabes hacer nada Y sabes que No es solamente el público El que los encasilla O no se encasilla Sino son los mismos productores Los directores Que revisan tu currículum Digo yo por ejemplo En lo personal Tengo un currículum Como para Para ir a pedir Oportunidad En conducción Y tengo otro Como para vender mi show Porque También tú tienes que mostrar Ese lado Antes de que De que te empiecen A encasillar justamente Y qué bueno El escándalo Creo que no ayuda mucho Tampoco Porque haces algo malo Y después haces Diez cosas buenas Pero esas diez cosas buenas Valen madres Es que también la prensa Le da prioridad Al escándalo Y sabes que Si estás en el escándalo Todo el foco está sobre ti Empiezas a hacer cosas buenas Y es como Desapareces Desapareces Entonces es como Güey necesito inventarme un novio Que me pelee con alguien Como para que hablen de mí O qué hago Una situación ahí interesante Exacto ¿Qué me invento? Como para ahí sobresalir Y hablando de inventadas Y todo ese pedo Me gusta Deja de quitar el saco Las nuevas temporadas Las nuevas temporadas De Acapulco Short Sí Pues es Solo un rotundo éxito Éxito Según ellos ¿No? Ves sus redes sociales Y todos No mames Estamos cumpliendo Los números más cabrones De la vida Pero yo creo Que son Un rotundo fracaso Ya no saben A quién chingados invitar Ya no saben Qué hacer Para reinventarse Y demás ¿Tú qué opinas De las nuevas temporadas De Acapulco? Y si te llegaran a invitar A una nueva temporada Porque sabemos Que traen entre manos Algo así Que quieren como reunir A todos ¿Aceptarías ir? Sí, ya no es un secreto A ver No, no, no O sea, eso está Sí, ya sabemos Que la misma producción Está infiltrada Dentro de los chismosos, ¿no? Sí Mira, yo no sé Pero eso es una realidad Y la verdad Lo llegué a considerar Porque la cantidad Pues no era mala La verdad Sí, ¿a quién? Es algo jugoso ¿A quién no le gusta El dinerito? Pero a costa de qué Al son de qué O sea Si llevo Tantas temporadas Sin hacer Acapulco Short Para darle un giro A mi carrera Voy a regresar A lo mismo Con la misma gente Gente que me costó Mucho trabajo O sea, como Gente como A ver Gente Irían solamente Los originales ¿No? Sí, que sería Talía Que no tengo ningún problema Ajá Pero seguro Nos agarraríamos ahí Porque somos muy diferentes Claro Es algo natural Tadeo Que es un pan de Dios Tú Que pues Seguramente nos vamos a pelear Pero nos amamos Ajá Para variar Pero ¿Por qué nos pelearíamos? Pues siempre peleamos Ah, ese es otro tema Que quiero tratar ¡No! Ese es otro tema Que quiero tratar Sí, porque alguna vez Mencionaste que Hubo traición No solamente traición Hubo difamación Abrazaron mi figura Bueno, déjame seguir Diciendo de los integrantes Con Karime Que sí me costó Mucho trabajo Como O sea, aceptar que Todo el tiempo La amistad fue un Una farsa, güey Una farsa O sea, pero ¿Nunca se dieron cuenta Desde un inicio Que esa amistad Pues no existía? Pues un poco O sea, pero Güey, te lo juro Que yo la quería O sea, y al Y al final Yo creo que yo me llevé Muy bien con Chabela En los 50 Porque yo veía Muchas cosas de Chabela O sea, Chabela Hacía muchas cosas ¿Qué hace Karime? Y yo decía Ay, mi amiga No sé, güey Soy pendeja Ya se están agarrando La misma postura, ¿no? Todos hacen cosas igualitas Entonces yo me sentía Como con la otra Que pues yo sí la quería mucho Siento que igual Es algo que yo ya superé Y para qué Ir a ver La Jeta a alguien Una vez que sales De un vínculo Ya no tienes por qué regresar Porque la idea es dar Un pasito para atrás Exacto Y aunque digan Da un paso para el impulso No es necesario a veces Y chingo a mi madre Como que me llamo Maneli Que si yo llego A esa temporada Va a pasar lo mismo Que todas las temporadas Sí, comadre Te perdono Nos perdonamos Y va a ser mentira Una falacia Ajá Entonces, ¿pa qué? O sea, no Bueno, entonces Y ya, güey Pues ni Ni pa atrás Ni pa adelante O sea ¿Lo has visto? Sí ¿Y se han saludado? Sí O sea, ¿coinciden O se han visto De que se han quedado de ver? No, coincidimos De hecho Una vez estuvimos Juntos en una fiesta Con amigos Y estuvimos platicando Muchísimo tiempo Y yo le estuve diciendo Como, güey Tienes que cambiar En ciertas cosas Porque si no Pues tu ego No te va a dejar avanzar O sea Como ya de, güey De compa O sea, porque al final Yo lo quiero O sea, a pesar de todo Y yo sé que él me quiere Sí, obvio Entonces, sí Estuvimos platicando muy bien De hecho, le estaba con Yo creo que su novia Este Estuvimos platicando ahí ¿Estaba guapa? Ella No, pero si su novia es Maki ¿A poco? Cuéntale Es que Este cambia de novia Como cambia de calzones Y de todas se enamora Y después llora Y les llora Y les llora Y les llora Y es el amor de su vida Y después conoce a otra Y les hace canciones, ¿no? Sí, no, mira Él es así Y les manda flores en helicóptero Y así, no Ese no fue Pero se cuelgan medallas Se vendió Se vendió muy bien Oye, Yeka Para ti ha sido difícil Cerrar ciclos Cerrar puertas O sea, en este caso Por ejemplo, Mane Decir ya No más Acapulco No más amistad Con Karime Para ti Que ha sido Difícil de cerrar ¿Qué ciclo ha sido difícil? Híjole Creo que me ha costado más Como el tema De amigos Que he sentido Traición por parte de ellos O sea, eso me ha costado mucho Cuenta la anécdota La traición en el cogote Ay, cálmate No, es que Hay dos personas De las que no quiero saber Nada en el mundo Una de mis mejores amigas O sea, imagínense Qué tan mi mejor amiga era Delfín No No, o sea Imagínense qué tan amiga era Que yo la ponía En mi foto de perfil En Facebook No, hermana Eso ya es enfermedad No puedes poner A cualquiera en tu foto Bueno Esa clase de amiga era Y resulta que ella vivió Conmigo el proceso De separarme de este güey De separarme de bla, bla, bla Y resulta que ella Se lleva muy bien con él Entonces ¡Perra! Yo sí le dije Güey, me duele Suspensión Que estés haciendo amistad Y que le comentes cosas En redes sociales O sea, sí me duele Y me salió con el cuento De que Para ella era inevitable Estarse encariñando con ellos Y entonces pues ya Yo decidí decir Ok Les juro que me dan ganas De escribirle Y decirle Mentarle la madre O decirle Güey, vamos a vernos Para navidad Pero me estoy aguantando Y la neta voy a dejar Que se enfríe O sea, tanto así te Me dolió mucho Te entiendo Es el mismo sentimiento Es el mismo sentimiento Que yo tenía con Karime El mismo Lo acabas de describir O sea, pero sí Por ejemplo Ahorita se te antoja Mandarle un mensaje Es que es un amor Es que es un amor odio Sí, güey La odio Pero la quiero O sea ¿Todavía? Sí Además, después de todo Lo que ha dicho de ti De mí Sí, güey Soy una pendeja Ya sé Pero No, no Yo creo que justo Hay un vínculo muy fuerte Aunque haya sido Como haya sido Convivieron mucho tiempo juntas Entonces al final del día Aunque hable mal Tú sabes que hay un cariño Dentro de Y que tú sabes Que lejos de cámaras Son totalmente otra persona Preferiría que fuera ella Como en cámaras Que fuera de cámaras conmigo No, pero debería de traer Un pinche boom Y una luz encima Todo el día, güey Porque si tú eres una mentira También toda su vida Sí, pero es el mismo Creo que duele más La traición de una amistad Totalmente Que de una pareja Digo, para mí Ahora ¿Cuál es tu versión De los hechos De lo que pasó con Karime? ¿De qué? ¿Por qué nos separamos? Es que ella dice Que yo la traicioné Y que le hice algo muy feo Pero es algo que hablamos En reality O sea Lo del sugar Cuéntelo Cuéntelo Vamos a hablar De los patrocinadores De azúcar Yo escuché sugar Del señor azucarero De Willy Wonka En una temporada De que Güey ya tenía un sugar Y después el sugar Me conoció a mí Pues yo Le bajé al sugar Porque Yo me enojé muchísimo Porque ella se metió con Yawi Y yo en venganza Me metí con el sugar Pero eso tiene años, güey Diez años Ya lo hablamos Ya lo superamos No, y si las dos hicieron lo mismo Ya quedó parejo Ya Lo hablamos en cámara Ladrón que roba la droga Tiene dueño Ojo por ojo Diente por diente A ver, aparte el sugar no cuenta como novio O sea No, hombre No Es de chocolate Sí, claro Esa es la única traición que yo le he hecho No le he hecho nada más Y ya le pedí perdón en cámara Sentada en la banqueta Con una de Moet O sea No sé qué otra traición habla Hace Hace no mucho Platicamos de los sugars ¿De acuerdo? Sí, sí Pero Ay, se les extraña Pero es difícil Por ejemplo ¿Cuáles son Los requisitos O cuáles son las cosas Que Te convierten en un sugar? Ja Cabellito, sal y pimienta Para primero identificarlo Claro que sí Que mientras este canocito Y así que trajecito Que huele rico Dices Ay, qué delicioso Ahí hay varo Claro que sí Pero a ver No es lo mismo que te encuentres Alguien que te lleve Cinco años A que te lleve Doce Ah, no Pues es que para que sea sugar Ajá, ¿cuántos años tiene que ser? Echale unos veinte más Oh, claro Es que no sé Siento que el concepto sugar Está como Se ha desvirtuado Sí, güey Ya no tiene sentido Es que por ejemplo A mí me dicen sugar Y neta me imagino un fósil No, güey No Yo le llamaría sugar No por la edad Sino de que yo diga Puta madre Qué asco estar con este cabrón Pero pues ni pedo mamacita Me toca Tenga la edad que tenga No es la edad Pero ya también existen los sugar babies O sea, es que No, sugar babies Cuando tú eres el patrocinado Ajá No Sugar babies Que están chavitos Y ellos son los que te aportan Ay, no es cierto Ay, ya me perdí en conceptos Entre tanta sugar ya me confundí A ver Sugar mummies Chichipeca Y que suelta de aro Ajá Sugar mummies la tenemos que Ajá Sugar daddy Es el patrocinador Víjito El patrocinador es un ruco Que paga No tiene que ser ruco Puede ser un chavo Que es horrible Pero no te gusta Y para mí es un sugar Una misión O sea, es como Puta madre Voy a ver al shoe Al shoe Sí, porque al final Es un zapato, ¿no? ¿Y cómo se le dice entonces Al que está recibiendo La lana y los placeres? El bebé de azúcar Bendecido Es que Astuto Astuto bendecido Abusado Ahora, dame ¿Cómo identificas tú Un sugar En un restaurante? Que dices Este güey Trae con qué O sea, el modus operandi ¿Cuál es? Es que yo no lo veo como sugar A mí me gusta O sea, porque si lo veo Bien vestido Bueno, en su momento ¿Cómo fue? Que anduve con feos Ajá A mí me gustan los feos Mira, a mí me gustan Con dinero y feos Entonces yo no tengo Problema con eso Choca a las hermanas Yo no tengo Ok, con dinero y feos Pero por ejemplo Dinero y feos, güey Para llegar a un patrocinio Cabrón Tú vas A un restaurante En Polanco Identificas una mesa Güey, hace años Que no lo hago Ya soy una güey No, no, no Ok, bueno Están en los videos Pero ¿cómo se hace? Te llega ¿Te llega solo? Sí, te llega No es como que te pones Un letrero de que Güey, busco un sugar O sea, te llega O una amiga te dice Oye, alguien te quiere conocer Y tiene varo Órale, pues va Pero me acompañas, eh Sí ¿Qué ves? ¿Reloj? Reloj, zapatos Cinturón Cinturón Ajá, carro Rifle No Ya es lo de menos Ya es lo de menos, hermana Eso es lo de menos Es que güey, yo creo que también Hay algunos que ya ni se les debe de parar Bueno Es que tú te imaginas un puto anciano ya Que va a... Decrépito Ajá Tú estás pensando en el señor Burns Sí, yo pienso que se te sube el muerto Literal Tú tendrás un sugar, Yeka Ah, yo sí O sea, yo sin bronca Sí me aventaría Pero sí me darías quito A lo mejor si él quisiera ya en el momento Me tendría que empedar muy cabrón Oye, que te diga, espérame En el vaso Pero güey, un señor A ver, ¿qué te gusta? De cincuenta y tantos Ajá, por eso digo Guau, que huele rico Que se vista bien Que sea empresario Que ya esté divorciado Que sus hijos ya están grandes Que viva solo Que viaje Que tenga su empresa Eso para ti es un sugar Para mí no Para mí es un novio perfecto Claro No es un sugar Pero, a ver Siendo novio perfecto También debes de buscar Ser la única ¿No? Que sea una relación perfecta O no te interesa el tema de la fortaleza Ay, mira Yo ya pasé por el cuento de hadas Digo, yo respeto mucho tu relación Y yo sé que les va a ir muy bien Pero yo ya pasé por el cuento Y de hadas De sí, amor Vamos a crecer juntos Y somos el daddy Vamos a ir juntos Por nuestra carrera Y yo te voy a apoyar Y tú me vas a apoyar No es cierto No existe Eso no existe, güey Para mí Ya lo viví ¿Es un pedo de competencia? ¿O qué? No, pero es que para mí Yo no es mi prototipo de güey Yo necesito algo más cabrón Algo más cabrón O sea, alguien que te dé más seguridad Que ilusiones y cuentos rosas Sí, no, de amor Sí, no, de amor yo no vivo Ok Intente vivir de amor Sí, vamos a coger Vamos a hacer Fírmame el testamento Pero de cosita Claro, pero tengo que pagar Seis meses de mi departamento Obvio, güey Y tampoco yo ya no estoy en edad Como para estar experimentando Y saliendo con cualquier pendejo Que se me ponga enfrente Ni ganas Ni energía Si llegas a un punto Que Digo, que a lo mejor Las señoras de antes dirán Madurez Pero llegas a un punto Donde dices Qué hueva empezar Como otra vez a conocer a alguien Le dar la manita Eso sí me da flojera pensar Me da mucha flojera Yo quiero a alguien que me diga ¿Qué onda? ¿Le entras? Bájalo A ver cómo nos va Claro Y vamos a durar Va a ser una relación estable, güey Ya no vas a estar de cama en cama Mira, deja tú empezar a conocer a alguien Si quiere arreglarte para ir a cenar No mames Qué chica hueva, güey Mejor me pongo mi pijama Me pongo a ver Netflix Y soy feliz con mi perro Por supuesto Con Jacinto Con Jacinto Y no aguantando un pendejo Que a lo mejor Ni siquiera me va a dar nada Ay no, qué horror Tienes mucha razón Dentro de las cosas que hablas Eres una mujer Muy, muy inteligente Y yo quiero preguntarte ¿Por qué crees que De todas las mujeres Que han estado En el reality Tú eres la única Que ha tenido éxito Porque Por bonita Solo hay una manena Un millón Finches inventados Ya ni me acuerdo De mi perro ¿Por qué? Porque he hecho cosas diferentes Es Es que es igual que tú Eres el único Como hombre Que también ha tenido éxito Porque has Le has rascado Le has buscado Te has preparado Y no te has quedado solo con Ah, pues soy el chico reality Y voy a hacer Presencias en un antro Y ya de eso vivo O sea, y en la misma Digo, yo no tengo Yo no critico a nadie Que siga todavía En MTV Porque es, no sé Como decir No mames Galileo está mal Porque lleva toda su vida En Televisa No O Andrea Legarreta No, está bien Sí, no Pero sigues haciendo La misma Lo mismo O sea Y no creces como persona No creces en tu carrera Simplemente no se conforman ustedes Exacto Y yo no No es que esté mal Pero yo no quiero eso En mi vida O sea, yo quiero más ¿Qué ves para Mane En 2024? ¿Para dónde vas? Tengo en puerta Una obra de teatro ¡Eso! Sí, claro Sí De hecho voy a estar aquí Con este caballero ¡Ey! ¡En exclusiva! Que me urge que regreses de viaje Porque, güey Me tengo que poner a ensayar contigo 24-7 Así que le vas avisando a Fer, güey Que me voy a mudar a su casa Sí, eso está, dale Bienvenido Te ponemos ahí una cobachita Sí, no importa Y eso me tiene bien emocionada Pero nerviosa a la vez Porque, güey O sea, no le puedo cagar Claro Es un reto muy grande para mí Sé que lo puedo hacer Me da mucha confianza Que esté potro Porque digo, bueno Yo sé que me va a ayudar Soy bien emocionada Y le quiero seguir en la actuación Quiero seguir en conducción Esperemos que me venga reality Es que un reality del año ¿Pero de qué? ¿Un reality de qué? ¿Un reality de qué? ¿Para dónde va el reality? Como un Big Brother O algo así O sea, una casa de los famosos Una casa de los famosos Otra Puede que una casa de los famosos Es que no saben cómo yo disfruto Estar encerrada ¿ Reality de cocina entrarías? Le tengo pavor Estaría buenísimo verte en tu cocina ¿Pero por qué? ¿Y si me sacan a la primera? Pues te diviertes ¿Cuál es el pedo? No, voy a perder mi récord de ser de la... Güey, ¿se han dado cuenta Que siempre soy el segundo lugar? Resistiré, claro Segundo lugar De mí no vas a estar hablando Oye, ¿hay algo de lo que te hayas arrepentido en la vida, Yeka? Débora Ay Siempre tiene buenas anécdotas A ver, Débora, dale, dale Que me he arrepentido a nivel laboral A nivel lo que tú quieras Hay algo de lo que te hayas arrepentido O sea, por ejemplo Hay muchas cosas Yo voy a hablar En el sentido de Acapulco Short Que hay muchas cosas, güey Que sí Me arrepiento Sacrilegio Cuenta una Por ejemplo Te la saco Que no, prefiero que Que me digan la verdad Y que te cuenten las cosas, ¿no? Pero sí Por ejemplo En Acapulco Short Hubo muchas cosas Que sí me arrepiento Por ejemplo El haber gargoleado tanto No Que no tenía necesidad Ay Pero era parte del juego Claro Y de la violación del momento Pero aún tengo trauma Tengo secuelas Pero por ejemplo Hay cosas que me hubiera gustado Ser un poco más selectivo Ok O En situaciones Es güey Haber dicho O haber hecho Otro tipo de cosas Te voy a decir que Estás muy mal Porque si tú hubieras Pensado Antes de actuar Como lo que yo estoy diciendo De que me caga No hubieras brillado tanto Como lo hiciste Porque esa personalidad Que tú tenías Era güey De que güey Yo me identifico con Potro O Potro en mala copa O sea Hubiera sido gris Hubiera sido uno más Jamás voy a ser gris Te voy a decir una cosa Vámonos a la primera temporada O sea Estabas Junto a Animalazo De mega El arpa Puta madre Habló la belleza Bueno Bueno es que si hablaron Pues de cuántas cirugías Hay aquí ahorita Entre todos Hay unas operaciones Que le mandó Y te voy a decir una cosa Generalmente la gente Se casa más Con los cuerpos grandes O con cosas así Que tú digas Guau Quiero verme como él Claro Eres el nombre Que más sigue sonando De un reality Total O sea Entonces Eso habla de que Todo eso que pasaste Gargolear Malacopear Todo lo que hiciste Llegó a que estuvieras En este punto Aquí Bueno si no No me arrepiento Entonces Claro Yo no me arrepiento Bueno me arrepiento De una cosa Haber comido tanto En pandemia A ver que Haber comido tanto En pandemia No pero Sabes que Yo también no me arrepiento De nada Quizás si yo hablara Por ejemplo De la más draga Me hubiera gustado Pero ganaste Yo gané Pero en el desarrollo Del proyecto A mí me hubiera gustado No tenerle miedo A lo que la gente Iba a decir de mí Porque eso me hubiera permitido Ser más Ser más yo Y fui tan cuidado Que llegó un punto Que Perdiste autenticidad Perdí autenticidad Ajá Y entonces ahora Que la gente me conoce Dices que yo no te veía así Y yo Es que precisamente Yo no lo permití Eso es lo único Que me podría arrepentir Que es lo que tú Hubieras querido hacer Pues a ver Ser un poquito más selectivo Un poquito más O sea no sé güey Más como Tener un poquito más de cuidado Y ser más delicado En algunas situaciones Pero Por ejemplo El pedo de Thalía Me hubiera encantado Evitarlo ¿Sabes? Pero en el momento Fue lo que pasó Y yo sí me arrepiento Y le pedí una disculpa Sí a mí también En el momento digo Ya puta Qué pendejada Pero la gente ahorita Se vuelven muchísimo más frágiles Lo sacan de contexto Y no saben ni siquiera Cómo fue el pedo Y te han sacado Por ejemplo Ese problema ahora Uf Sí muchísimo Ella no sabe Muchísimo De hecho también Por el pedo De ese video Particularmente Fue que me sacaron De mentiras Hace cuánto tiempo Fue Ya lo convertí Justamente hace un año Fue lo de mentiras Y hasta Estabas anunciado Ya está anunciado Y pidieron que la bajara Y pidieron que la bajara O sea el problema De Thalía Eso hace cuánto tiempo fue Hace 10 años O sea hace 10 Es lo que les digo Haces algo mal 10 años Y te siguen juzgando Matas un perro Y te conviertes en mataperros O sea es de la chingada Pero la gente saca De contexto Ese tipo de cosas Yo ya platicé después Con Thalía Tú estabas ahí Pedimos perdón Nos abrazamos Pero la gente Lo sigue sacando Sí y son costales Que vas cargando Y eso sí es algo De lo cual yo sí Me arrepiento Sí son costales Que vas cargando Pero justamente El hecho de que avances Y hagas nuevos proyectos Y que hagas cosas nuevas O sea por ejemplo Que le cantaste A la virgen de Guadalú Guadalupe Que estuvo increíble Espectacular Potro Mucha gente Dice Ah no mames Ese es el pinche borracho De Aca Shore O sea Tú mismo estás rompiendo Con lo que sin querer Estás cargando Entonces Ten por seguro Que el tiempo Y el camino Que está llevando uno Tú solito Te vas quitando Esas cosas que te pesan Que yo creo que al final Siempre Siempre Va a ser Potro Y Mane De Acapulco Shore Siempre No hay más Ojalá no Ojalá no Pues Güey Es que ahí Ahí nacimos O sea Es un proyecto Que fue Muy exitoso Lástima que le pegaron Una putiza ahorita Pero sí Yo creo que Fue un proyecto Muy exitoso Del cual Si va a ser complicado Quitarte El apellido Pero la gente Ya se ha dado cuenta Que hacemos Pero quienes estamos Afuera Mane O sea Yo difiero un poco contigo Porque ya decimos Mane Y no es necesario Decir de Aca Shore ¿Sabes? Porque por O sea Si sabemos Obviamente Y a tomar también Pero O sea Quienes estamos afuera Ya sabemos Quien es Mane Quien es Potro O sea Y Y claro Que le agrega Sí Al que no sabe Estuvo en Aca Shore Pero ya no es necesario Que carguen con ese apellido ¿Sabes? O sea A lo mejor Si me dices Talia Y yo ¿De quién hablas? Tú hablas de Talia O sea O sea Talia así arrasando No Talia de Aca Shore O sea Ahí si no Aplica ¿Sabes yo qué hubiera hecho? Ya ya Produciendo ¿Qué? Con esos nuevos integrantes Un concurso No es que sean buenos O sean malos Es que los comparan Con nosotros Entonces Güey ¿Quieres seguir haciendo Un formato similar? Búscale otro nombre Y mete a estos personajes Que tienes Que es tu nueva generación No tu nuevo talento Pero quítale la Cajor Porque jamás Jamás va a haber un talento Que digan No mames Si este es el nuevo Cajor Si es como querer hacer Harry Potter Y quitar a todo el casto original Y meter a Totalmente Si Obvio Déjate que solo la gente Los compare Ellos mismos adoptan Y lo siguen repitiendo Es que yo voy a ser La nueva mania de la temporada Ya sabes O sea Me quieren ver como Entonces Sigue siendo tan entrañable Y tan importante Que sigues estando Rolando por ahí Y a mí me encanta eso Me encanta Luego a mí me dicen De que es que no te molesta Que hagan cosas O digan cosas como tú A ver No Cuando dejen de hablar de mí Cuando dejen de utilizar frases Ahí es cuando viene el pedo Es cuando digo No mames Mejor que hagan tepetongo short Algo así Creo que estaría más cagado Y invitas a otro tipo de gente Estaría a darle Un twist Ahora la pregunta del millón Si te hablaran Para hacer una nueva temporada Con todos ¿La harías? No ya te dije que no No Contundente No Me haría mucho daño No güey Ya no estoy para eso Ni yo ¿Y tú Potro? No 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 y menos con un Fíjate que en el momento Igualito que Mane Me dijeron todo y dije Sí a huevo Claro Pero güey Si es un pedo Es una zona de confort Es dar Güey dos mil pasos para atrás No uno Dos mil Mira te ofrecen buena lana Grabas dos semanas Pero es una lana Que la puedes ganar afuera Haciendo otro tipo de cosas Eso fue lo que le dije a Abby Ok en dos semanas Voy a ganar Bueno ustedes Esta cantidad Pero güey O sea ya me cerré otra vez Las puertas de todos lados Porque otra vez voy a hacer Marela de Acapulco Y ustedes pueden sacar esa lana Claro Porque al final del día Son días que tú puedes ocupar Casteando Puedes ocupar grabando Puedes ocupar Haciendo campañas Puedes ocuparlo para cualquier otra cosa Y que vas a ganar eso O más Y no te vas a quemar Cuatro meses de una temporada ¿Sabes? Exacto Sí, no, no, no Ni de pedo No, y el desgaste emocional O sea No, y después los pinches haters Güey Después todo Güey Es que no saben lo que es hacer ese programa De verdad es Muy complicado Güey, el hate está muy caro Y deja tú el hate de las redes Güey El hate a nivel Producciones Es de la verga Porque te ponen Una Un Un grillete Güey Te pones un grillete Y no puedes volver a hacer nada más En tu puta vida Eso es lo Lo jodido del asunto Güey ¿Te acuerdas cuando estábamos en las estrellas? Una vez estábamos comiendo potrillo en la cafetería Y en Televisa Y nos marcan Vénganse corriendo al foro Era cuando había problema con Carlos Speitzer y Candela Y Carlos Speitzer Pero yo en botitas, en pants Estábamos hechos mierda güey Como hombres güey Así En vivo así De que güey No sabía más qué pedo Pijama Y Y Carlos Speitzer nos dijo De que es que de donde ustedes vienen Seguramente están acostumbrados Eso es como Sí Sí me acuerdo Yo no tenía micrófono ni nada Estábamos así como pendejos Pero güey Nunca se me va a olvidar Cuando le dijiste Que el famoso El hermano ¿No? Ah sí Sí le contestaste No No tenía micrófono No tenía nada De donde ustedes vienen Están acostumbrados Así Pero pues yo Si estudié Yo sí tengo Es como de Chale O sea En ese concepto O sea Yo no quiero regresar a eso Sí claro Y por eso Se tienen que preparar El doble El triple Para vencer eso Y callarles el hocico Con lo que hacen En el escenario Jamás Jamás regresaremos Eso ya Eso Para producciones reales Oye y cuando crezca tu bebé Y vea Cajor Las repeticiones ¿Cómo se lo vas a explicar? Pues nada güey ¿Con qué cara le voy a decir? No puedes salir de pedo ¿No? Sí No 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 Si todo eso va a estar Para la posteridad Obviamente Puede utilizar ese tipo De contenido Para decirle Mira No hagas este tipo De pendejadas Mira y así deslizando Sí 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 Así de que Diapositivas ¿No? Aquí podemos ver El paladio Oye pero sí No me gustaría Que mi hijo Pasara por ese tipo De cosas ¿Por qué? O sea por pinche Bullying ¿Por tu culpa? Pendejas Exactamente Va a pasar Seguramente le van a decir Totalmente va a pasar Es más Hace poco tuvimos un podcast Donde precisamente Hablábamos de los vuelos Y no sé qué Y yo empecé a chequear Los comentarios Y te acuerdas que dijimos Ay no es que cuando toca Un bebé al lado Yo empecé a leer comentarios De Por eso ya vas a ser papá Para que veas Y te des cuenta Lo que es sufrir Con un bebé Y dije Wow la gente se proyecta Muy fuerte Muy cabrón se proyectan Muy muy cabrón se proyectan Pero bueno A ver por algo Pasan las cosas wey Y precisamente lo dijo Mano wey Yo me arrepiento de cosas Pero si no me hubiera arrepentido Pues no estaría Donde estoy ahorita Y estoy donde estoy ahorita Porque he hecho Las cosas correcto Y de la mejor manera Que Dios me ha dado a entender Y creo que Emocionalmente Económicamente En todos los planos De mi vida Estoy realizado Como para poder Tener un hijo La realidad No 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 lo puedo creer Se lo escucho Y no lo creo ¿Por qué? No sé Devuélveme a mi potro No sé No siempre voy a ser igual Siempre es la misma esencia Solamente No sé Pero Mane Siente que te perdió Ajá Siente como que se te fue una parte ¿No? Sí raro No hombre No hombre Me siento rarísimo No Pero no llores Sí quiero No No llores Yo te amo Ay Mane Y agradezco mucho Que hayas venido Me encanta tenerte siempre En el potrero Me encanta Platicar contigo Yo sé que viajas mucho Yo sé que Estás haciendo miles Miles de cosas Pero siempre que nos vemos Es como si el tiempo No hubiera Pasado No hubiera pasado Y de verdad que Eres la única persona La única pinche persona De todo el cast de mierda Que son todos los que están ahí Que me llevo Porque todos son muy buenos Para Hablar pendejadas detrás En otros podcasts Y en otros En otras producciones Pero cuando te tienen de frente No te dicen ni madres Y tú eres la única persona Que sí tiene los huevos De decir las cosas como son Y todos los demás Pueden ir a chingar A su reputísima madre Señoras y señores ¿Qué es? 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 ¡Vamos! ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Real? ¿Ya? ¿Sí, no? ¿Cuántos van? ¿Eso fue yo? ¿47? Ah No, güey Que yo conté 40, güey Siempre los contaban Me los cortaban así Ah, ¿verdad? No es cierto No nos vamos No, pues ya O sea, vamos a estar Mucho tiempo juntos Eso me Me reconforta ¿Sí se reconforta? Sí Sí, sí, sí Oye Ya sé de qué vamos a placer ¿De qué? ¿De qué? ¿De mis qué? ¿De mis lives? Sí ¿Cómo? No sé si vieron los lives de Mané Que se fue con Mitch Lando a Dubai Y se fueron ahí una pinche gira extensa Yo vi y dije ¡Qué joya! Muy caras Oye, no, pero más joya, güey Ver sus lives A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó en esos lives? Sam y Miguel Luis Son unos verdaderos pendejos Al lado de Mané y Mitch A ver, somos muy graciosas De nacimiento No nos damos cuenta No somos pendejas Somos graciosas Son, aparte las ves, güey Guapísimas En las Islas Maldivas, güey Todas tapizas de que Dior Mil mamás Y les llevan la carta para desayunar Y en el Ice, güey Y hablando en inglés Pero en un pinche inglés Así de Muy elevado Muy elevado, cabrón ¿Ah, sí? Por el libro ¿Alguien de la langosta? Le preguntan a Mané ¿Un inglés de Duolingo? No, no, duolingo Eso está perfecto Es de Harvard, cabrón De Duolingo Le preguntaron No sé si fue a A Mané o a Mitch A Mitch A mí no me metes en ese podcast Que si quería Langosta Langosta Y Mané le dice Oye, ¿cómo se dice langosta en inglés? Pero güey, todo esto en un live Y la otra muy segura dice Langosta ¡Ay, no! Y le creíste Vegetables Ah, sí Vegetables ¿En serio? Sí, yo dije vegetables Y ella dice Ay, no A mí no me gusta el betabel Ay, no Pero nosotros ni siquiera nos reíamos Porque pues Estamos juntos Pero es normal Es normal Ah, sí, claro Es normal Y pues nos empezaron a hacer Muchísimos TikToks Güey Era un mear de risa Nosotras en la noche Decían Güey, qué pendejas somos En ese viaje ¿Qué fue lo más cagado Que les pasó, güey? Porque duró Bastante Es que Mitch Es una cosa muy graciosa Lo es Es muy cagada A mí me cae muy bien Y sabes que es muy celosa Conmigo Es amiga muy celosa Entonces de repente Teníamos como nuestro Y me gusta mucho Es que no me haces caso ¿Qué tienes con ella, güey? ¿Sí? Es la prueba Sí, yo siento que Sí Graciosas Guapísimas Cuerpazos Cero envidia, güey ¿Qué es eso, güey? Cero Sí Te quiere bien, güey Como que te admira Te ve para arriba Eres su ídola, güey Y pues de la otra lado Pues güey Era al contrario Te querían jalar Para irte a la chingada Sí Así que te vaya bien Pero no mejor que a mí No mejor que a mí Exacto 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 Pero sí, güey Deberían de hacer algo juntas Pues después de live Dijimos, güey Deberíamos de hacer algo O sea Una sección imposible Dos puntos, cero Güey, andar de viaje Le dije, imagínate Que nos suelten en un lugar Pero que neta No hablen inglés, güey Algo Sin dinero ¿Qué hacemos tú y yo? Graba Que nos graben Que se vayan a China Así las cosas en China Estaría precioso Un Simple Life Estaría brutal Ándale de Simple Life Güey, no sé si Se pueda después Antiponer Como unos Los videitos, güey De Por favor De Mame y de Miss O Mame Se van a surrar de risa De verdad Pero nuestras fotos Nos vemos, bueno Carísimas Divinas La bolsa, güey O sea Tú en la foto Dices, estas son Políclotas Hablan de Viajando en primera Ay, obvio que la super damos Y luego le chulieron unas botas Y luego el que me diga Güey, padrísimas ¿Qué me dijiste? Ay, sí, son de colección No, hombre Me partí la madre tres veces Y me caí de nalgas Ah Sí, sí Pichas Dioros borrosos O sea, incomodísimas Sí, no mames ¿Alguna vez pensaste Que ibas a tener Todo lo que tienes ahorita? No Y te digo algo Creo que no lo valoro Yo también creo que no lo valoras No, real O sea, te lo digo como tu amigo, güey No, real Te lo digo como tu amigo Y como tu hermano, güey Hay veces que yo siento Que no te das cuenta El valor que tienen las cosas, güey Sí Sí ¿Pero de qué hablas? De todo O sea, cosas tipo materiales Éxito Cosas materiales, güey Sí Todo como que no te das cuenta, güey Y todo lo das por hecho Sí Y como que me exijo demasiado Y lo que hago No lo valoro Entonces es como Ah Y después la gente como tú Por ejemplo, ahorita Me vienen a Me dicen, güey Es que has hecho esto O mi hermano Le digo, güey Estoy súper atorada No tengo trabajo O quiero hacer tal cosa O no me quieren en ningún lado Y mi hermano me dice Güey, ¿estás loca? Si hiciste esto, esto Estamos teniendo esto O sea, no me doy cuenta Del valor que tengo Y todo lo que hago Y todo lo que he logrado Lo que estás haciendo alrededor Claro Sí, o sea, solo me estoy fijando En lo que no tengo Todo el tiempo Y no me fijo en lo que tengo Entonces eso está mal Pero ¿Cómo le hago Si estoy consciente de eso Y lo sigo haciendo? Ir a terapia Claro Ay, me ca... Güey, no puedo Es que sí Es que sí O una constelación, algo Una ayahuasca ¿Así puede ser una constelación? Una constelación Yo quiero ayahuasca ¿Has hecho ayahuasca? No, me da miedo Ay, a mí también me da miedo Lo que hiciste ¿Cómo se llama? Lo que me queman Es que es veneno de sapo O sea, literal Te envenenan Como para curarte O sea, tu cuerpo Como que se defiende del veneno Y alucinan No, no, no Solo te sientes muy mal Estás envenenado O sea, pero no lames el sapo O sea, nada más que... No, te queman A mí sí me gusta lames el sapo Y yo Y yo ¿De qué estamos hablando? ¿En qué momento me perdí? Sí, ajá ¿Sabes yo qué hice hace poco? Me hicieron una sesión De hipnosis Que yo nunca pensé Que existiera eso O sea, yo siempre decía Ay, nada, ¿no? Te tienes que concentrar mucho ¿Sabes qué? Me concentré mucho Como que dije No tengo presión Me voy a dejar ir En mi mente Yo literalmente estaba así Dormidita, padrísimo Y yo escuchaba la música Y demás Y lo que yo no me había dado cuenta Era que en ese momento Me habían movido Como que tener control Sobre mi cuerpo Y empecé a tocar una guitarra ¿A poco? Sin saber nunca Sin saberlo O sea, nunca habías tomado Una guitarra antes No, por supuesto Yo nada más tomo Barbie Y se me pide el cabello O sea Y de repente te convertiste En Jimi Hendrix Y yo he escuchado la música Cada vez como más fuerte Pero en mi mente En mi conciencia Yo solo estaba dormida Pero en realidad Mi cuerpo se estaba moviendo Vamos a pensar en un número Te lo juro Te lo juro que los números Se me aparecían Y yo lo ponía en su teléfono Hasta que desbloqueé su teléfono O sea, está muy cabrón Yo no creo en eso Pero la ayahuasca Por ejemplo Es una de las cosas Que me muero por probar Yo lo haría Yo lo haría Y por supuesto en un lugar Donde lo sepan hacer Porque yo tengo como Mucha la ilusión de ¿Qué pasó? ¿Qué hay atrás? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Pues un varón Un varón El gran varón El gran varón ¿Tú llega? Ayahuasca, sapo, hipnosis No, la ayahuasca me da miedo Los hongos alucinógenos Eso sí A lo mejor allá en Cipolite Sí me aventaba Nunca lo has hecho Nunca lo he hecho Y alguna vez tuve una sesión De hipnosis también Pero fue para dejar de fumar Que ya regresé otra vez Pero bueno Ay, lo peor Pero les juro que En esta sesión O sea, te hacen una platica Te dicen O sea, no te dicen Te vas a morir de canto O sea, no Te enseñan como otra perspectiva Del vicio que tienes Y de cómo funciona Y al final te dicen Vas a escuchar estas palabras En un reposé Tranquilo Yo me quedé dormida Pero no sé qué hizo Esta cosa No, dejé tres años Dejé tres años de hacerlo Y de verdad Podían fumar ustedes Enfrente de mí Y no se me antojaba Porque yo ya No, jamás Ni siquiera probaron No, no, no Ese fue mi error Que tú al estar tan confiado De güey, puedes fumar Echarme el humo en la cara Y de verdad No era esta sensación Como cuando quieres dejar de fumar Antes de que te da ansiedad Y dices No estoy dejándolo De verdad Yo ya me asumía Como una no fumadora Entonces Pero en la confianza Que en una peda Claro Dije Ay, güey No dame una fumada Ahí valí madre Y otra vez Recaí Pero sí Pienso tomarlo otra vez Porque me sirvió muchísimo Sin parches Sin medicamentos Sin nada que te inyecten Fue ahí un cambio de chip Por eso creo en la hipnosis No mames A mí la ayahuasca Sí me da culo Me da culísimo Sí, güey Yo siento que sí Podría llegar a ver acá Mis peores miedos Ahí transformados en algo Ah, claro Por supuesto Es la idea Es la idea Para lidiar con serpientes Por todos lados Y mamadas así, güey Pero es que no vas a ver Cosas que O sea, que te den miedo Tipo así Sino como de tu pasado Como de tu familia Como de pedos Que traigas a tu lado No de que Ay, güey Me danas con las cucarachas Y voy a ver cucarachas Pero entonces, ¿cómo es? ¿Cómo que cómo es? Sí, o sea, es algo Es algo interno Tú tienes contactos Tú tienes amigos Que lo han hecho Sí Pero nadie nunca Sabe explicártelo Tú fíjate Y pregúntale a alguien Que ha hecho este tipo de mamada Nadie te sabe explicar Solo te dicen No, güey, sí, es algo Bien cabrón, güey Ah, qué cierto, eh Nadie sabe decirte Puntualmente qué es ¿Y para qué es? Porque para todos es diferente Hay un documental en eso Para sanar Porque todos tienen traumas diferentes O sea, a lo mejor yo No sé Tengo problemas con mi mamá Que no he superado Y por eso a lo mejor No puedo tener una relación estable Por, no sé Por hablar mierda, ¿no? Ay Sáquenla, ayahuasca Este Tengo problemas de De que mis papás Se pegan de chiquitos O patrones de mi papá Que era culero con mi mamá Entonces a lo mejor Yo por eso Tengo en el concepto A los hombres De que somos culeros ¿Me explico? Entonces es como Para superar esos Traumas que tú tienes Y liberarte de cadenas Que no son tuyos Y pedos que no son tuyos Y puedas Seguir tu vida Y a lo mejor Yo tener un güey ¿Me explico? Es ese tipo de cosas Porque hay muchas cosas Que ni siquiera sabes Pero dices como Ay, no, güey No sé, ¿sabes? Que no sabes por qué Ajá Es eso ¿Te quedó claro? Me quedó claro Ajá A mí no A mí no porque Pues mejor voy a un psicólogo Hay un documental en Netflix Muy bueno Debería ser Pero es sabido De gente que se muere Después de probar la ayahuasca Porque no lo hacen O sea, porque no lo hacen bien O sea, que te quedes en el viaje No, pero ¿sabes qué? También hay gente que no está preparada para eso El chile yo lo veo bastante dañado Y ha hecho ese tipo de mamadas siempre ¿En serio? Bueno, pero Güey, fuma raíces Y no sé qué tantas mamadas, güey Sí, ahí ya Y si no estás bien El güey yo lo veo Y fúbale A ese güey si se le despegó el diurex Ya Yo siento Yo siento que si no estás bien Y ingieres O no sé qué Ven ahí O sea, y te hace cortocircuito Te quedas mal O sea, yo Es mi teoría Entonces yo prefiero No Es que la terapia Es que es muy lento Ay, no Sí, es muy lento Porque encontrar a alguien Sí Es un desmadre Yo quiero algo rápido Rápido O sea, y la terapia, güey Es de una hora La semana o dos Y ve y pierdo Disfrutos el proceso No disfruto el proceso De la terapia No No, voy dos, tres veces Y digo ya Es muy rico también De pronto ahí como Echar el chismecito Sí, depende también mucho De tu terapeuta Ajá Pero ¿Cuáles son tus propósitos Para el 2024? Tener mucho trabajo Salud, güey Que yo sé que se da un atrillado Pero últimamente O sea, es que es lo más importante Sin salud no tienes nada Bueno, dinero Porque si tienes dinero Y te enfermas Pues tienes dinero Para curarte Para medicinas Ajá, así que lo más importante Voy a tener dinero Y tener mucho trabajo Y ya el amor Si me llega este año Yo creo que ya me tocó No, ahora no Ya abrí esa puerta Yeah Desbloqué ese canal Ya Pues ya vas, ¿qué? Dos años soltera Casi tres Ya estoy lista Ya estoy bien conmigo Ya, puedo traer ¿Te diste otro pasito? No, eh ¿Ni en tu viaje? Mmm... ¿Cuántos queques de... Pigina En la lista? Que si me cogí Ajá No, güey Ni un árabe Acá perrón O sea, no No No, güey Me porto bien Es que de verdad Sí, ya soy muy selectiva Con quién Güey, con quién Tengo relaciones O con quién Me involucro Pero los Alibaba Son multimillonarios Y a ti te gusta el dinero Sí, pero pues Es... Me tendría que revivir para allá Y quiero, eh Claro, pero por supuesto A Dubái Amo Dubái Dubái Shore Güey Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Tener mucho trabajo, güey Y pues si me llega el amor Me llegó Si no ¿Algún estilo en específico? Moreno No, güey Mira, inteligente Chacalón No, ya déjelo Ah, esa es otra puerta Abrí esta del amor Pero cerré la puerta De los chacales ¿Por qué? Gracias, Dios mío ¡La iluminaste! ¡Hay tres años te tardaste! No más chacales No más chacales Ya, ya Qué bueno, carlón Ya chacalé ¿Por qué? ¿Y yo te a cada por? Pues porque ya, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me sirve el chacal? ¿Pa' qué sirve el chacal? ¿Pa' qué? Pues a gustito Así Sí, pero ya Ya lo disfruté Ya no, güey Ya quiero a alguien serio Y una amiga Muy, muy cercana Me dijo, güey O sea, buscar una pareja O ya una pareja seria Es el mejor contrato de tu vida O sea, güey Tienes que escoger muy bien Y a lo mejor Y no tienes que escoger Al más guapo O al O el más ¿Tú sabes qué escoger o no? Sí Ya Ya, ya Ya sé Estúpido Ya sé Pero sí sé Me queda claro O sea, tienes que escoger a tu pareja A la pareja con la que vas a estar toda tu vida, güey O sea, no al chacalísimo Que ya después ya va a ser un vejete Y que también no tienes prisa en encontrarlo Que se vaya dando, ¿no? O si ya Pues ahorita ya tengo ganas Sí De enamorarte De enamorarme Sí, ya tenés Es que todo por tu perra culpa Ay, ¿por qué? Al final todos vamos a ser una gran familia Sí Y la vamos a pasar muy cagado Ya, quiero tener un hijo Y que vayan juntos a la escuela Y en pedar Juntos De que, ay, sí Vamos a llevarlos los domingos al parque Y en pedar Así de que una copa Ay, qué cagado en pedar En el parque con los niños Y eso no es muy responsable Ay, suena, suena Una copa Algo, no sé Me urlo Ya quiero Con vinitos Claro Obvio, eso sí ¿Cuáles son tus propósitos, Jekka? Mis propósitos Sinceramente Me gustaría hacer cine O me gustaría hacer un ¿Cine para adultos? No, 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 no No, no, no Sí me gustaría como Enfocarme más en la actuación Siento que por Estar con mi show Y conduciendo He descuidado como esta parte Yo empecé siendo actriz de teatro Entonces La vida me ha abierto oportunidades Muy buenas Y que agradezco Y que las abrazo Y las año O sea De verdad que las aprecio Pero sí me gustaría como retomar Esta parte de mi carrera Y ver qué pasa Muy bien ¿Tú, Debs? Yo Este año tuve la oportunidad De trabajar en Bogotá Y fue fascinante De verdad Entonces definitivamente Algo que me alimentó todo el año Fue eso Así que creo que Darme la vuelta al mundo Llevar a Débora A todo el mundo Definitivamente Viajar con Débora Viajar Un show en Las Vegas Laboralmente Definitivamente Quiero irme a doblaje Creo que tengo una voz linda Como para empezar con doblajes Y he visto que luego De repente cada rata Sale en doblaje Así que creo que lo puedo hacer Bastante ¿Nombres? ¿Hay algún nombre que quieras? No, dejémosla Si saben quién es Yo no sé ¿Quién es? Ay, pues varias ahí Que estuvieron haciendo unas voces Para una serie de Netflix Que dije ¿Qué película es? Porque voy a ponerme bien atento Mandé No recuerdo bien cuál fue Pero fue una como de super heroínas Que también eran dos Entonces yo vi varios nombres Que dije Ay, no sé Te azotaste Y yo tengo una voz linda Yo te puedo hablar al oído Y te excitas Te dice a todo Más o así No, pues muy bien Yo Yo simplemente Quiero ser papá No, no, no Yo más que Que algún propósito O alguna cosa Simplemente agradecer Todo lo que me ha pasado En este año Que ha sido maravilloso Fue un año en el que Salí completamente De mi zona de confort En el tema de teatro En el tema de conducción En el tema del podcast En el tema de De mi vida personal Ha sido increíble Y no quiero decir De que me sorprenda El próximo Ay, no me caga esa frase Pero estoy listo Para aceptar Todo lo que viene En el próximo año Entonces quiero agradecerles A todos los que han sido Parte de este proceso Y en este año Y empezar con todo Lo que viene Así que Eso 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 Ahora sí ya nos vamos ¿No? Ahora sí Adiós Pitaya